La joven Estefanía Martínez, quien reside en la comunidad de Las Guasumas, en San Francisco de Macorís, condenó que a varias semanas de que un desaprehensivo haya raptado a su hija de seis años, mientras ésta dormía en horas de la madrugada, las autoridades aún no hayan dado con el paradero del responsable del hecho. Ahora la justicia me han dicho que me espere, que me aguante, porque dije que ellos están recibiendo, pero yo no he visto ningún movimiento todavía. ¿Y qué fue lo que pasó? A Dios. Ellos entraron a mi casa, rompieron la tabla y se llevan a la niña, se la llevaron dormida, se la llevó un desconocido que hasta ahora yo todavía no sé quién fue. Entonces yo espero que eso no se quede así, porque como se lo hicieron a la mía, así dan para llevarse cualquier muchachita, cualquier niña de los demás. Entonces yo pido justicia, que se entregue, porque yo con nadie me meto para que conmigo, ni con mis hijos nadie se meta. ¿La violaron a mi hijo? Algo parecido. No, que me espere, que ellos están investigando, que esto, que lo otro. Muchísimas vainas y que me dicen que me aguante, pero yo hasta ahora no he visto absolutamente nada. ¿Cuándo sucedió este hecho? Eso sucedió el sábado de la otra semana. Ya hoy hacen como dos semanas, ¿verdad? Dos semanas. Dos semanas y pico. Tres semanas y pico hacen. Cámaras de seguridad de una vivienda cercana donde el malhechor llevó a la menor captaron las imágenes del hombre que llevaba a la niña cargada entre sus brazos. Sin embargo, aún las autoridades no han identificado al responsable. NTN, Aris Mendilantigua.